¿Qué tal queridos amigos? Les saluda su amigo niño y estamos en otro capítulo de Manqueando. Es importante señalarlo de esta manera. Cuando tú das todo lo mejor que tienes en algo y los resultados no se te dan, creo que lo más importante es seguir insistiendo. Si ya insististe, si ya luchaste demasiado, si das tu máximo esfuerzo, si intentas hacer ajustes, tratas de revertir la situación y los resultados no se dan, puedes pensar todavía en mantenerte, pero debes cambiar algo. Si ya hiciste todos los ajustes, sigues tratando, sigues luchando y no obtienes el resultado, lo más decente es retirarse. Es así con esa premisa con la cual yo me he dirigido desde el momento en el que inicié con este canal. Y veo que evidentemente cada vez las cosas van mejor, porque mientras sigue existiendo un like, mientras sigue existiendo un comentario, hay buenas razones para mantenerse haciendo esto. Porque seamos realistas, el pez no le va a dar de comer a nadie, salvo que trabajes en Konami. Y bueno, pues sabemos que esa es una cosa que es muy difícil, digamos que todos o los millones de jugadores que estamos en este momento subiendo contenidos, tanto del pez retro como del actual, como en otras plataformas, etcétera, etcétera, los que juegan con emuladores y tal, dentro de los millones de jugadores, pues creo que todos deseamos tener algún trabajo o algo así relacionado con el juego, o algo que nos pueda resultar redituable, pero estamos conscientes de que tal cosa no es algo al alcance de todos. De hecho, a veces implicaría mucho trabajo, mucha constancia y sobre todo mucha fortuna, pero bueno, este no es mi objetivo. Como también yo sé que me gusta mucho el tema de comunicar e informar a mi manera, hay muchos estilos, pero bueno, pues voy a seguir haciendo esto que hago. Y si justamente lo menciono, tiene que ver porque hay gente que sí está preocupada, bueno, sepan que quizás este mini o algo así pueda en algún momento dejar de existir, pero bueno, voy a seguir haciendo contenido, de eso no se preocupen. También me he dado cuenta de que vale la pena al menos seguir insistiendo con el canal, con los contenidos, con ciertos programas, con ciertas cosas, ¿no? Mientras siga siendo así, me voy a mantener. A eso sí, me gustaría también dejar un tema muy en claro que ocurrió en el directo de esta mañana y que tiene que ver con las chicas gamer. Sinceramente, yo estoy, pues yo estoy a favor de que existan las chicas gamer. Yo también estoy a favor de que suban sus contenidos. Igualmente, me parece que pueden vestirse como mejor les parezca. Si quieren enseñar mucho, poco o nada, pues ya depende de la personalidad de cada quien. Ya es una elección de, pues ahora sí que les nace de su corazón, ¿no? Y pues nosotros no somos quien para juzgar cómo se vistan o cómo se comporten, en este caso, algunas chicas gamer, ¿no? Si quizás lo hagan por llamar la atención o si quizás lo hagan porque en realidad es su verdadera naturaleza, bueno, pues eso también depende de cada quien, ¿no? Acá, bueno, pues estamos sujetos a las normas de YouTube, a sus políticas. Así que, bueno, lo que dicten esas políticas se supone que entra dentro del marco de lo permitido, ¿no? Y bueno, pues mientras nadie viole esas políticas, yo creo que cada quien es libre de expresarse como mejor parezca, ¿no? Ahora, yo sí manifesté que personalmente no soy mucho de seguir a, en este caso, las chicas gamer que son más un personaje, que por ejemplo fingen la voz, que se visten de una manera que en realidad nada tiene que ver con sus vidas. Eso ya solamente es una elección personal, pero no estoy mencionando ni que algo sea bueno ni malo, ¿no? Al contrario, yo siempre voy a hablar bien y voy a dar, este, sobre todo el apoyo y voy a sentir un gran respeto por la gente que realmente sube un contenido que realmente les gusta, que les apasiona, sin importar que tan bien lo hagan o que tan bien se les dé, ¿no? Como hay gente que de repente sube videos cantando, donde está probando, este, de repente cantar alguna canción o algo así. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que sigue progresando, pero lo importante es que muestran que tienen un interés genuino y además un gusto por compartirlo con la gente. Bueno, pues así pasa con otras ramas. Hay gente que, por ejemplo, hace cuadros o hace dibujos, etcétera, etcétera, que muestra pasos de baile y todo. A mí eso me parece genial y afortunadamente YouTube es una plataforma que nos ha permitido conocer a, pues a todo tipo de personas que hacen cosas muy diferentes y que gracias a, también a, a la exposición que tienen los videos, hemos podido conocer a esas personas y también esas personas han encontrado trabajos, por ejemplo, o han alcanzado la fama de alguna manera gracias a, a subir algo que les apasiona, ¿no? Por ese sentido, creo que mi, mi forma de pensar es bastante open, es bastante liberal, ¿no? Yo creo que, pues mientras no haya, no haya chamuyo por ahí, yo creo que todo se vale, todo, todo está permitido, ¿no? Es así, ¿no? Hay chicas que son muy buenas, este, con el rollo del cosplay y que, bueno, si de repente les gusta aparecer, este, caracterizando a algún personaje en sus videos o en sus directos y tal, pues a mí también me parece magnífico porque está mostrando algo que resulta esencial en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues si precisamente yo estoy hablando de, de este tema, es solamente para dejarlo muy en claro, simplemente es así, ¿no? No me voy a poner a discutir sobre si alguien es realmente gamer, si alguien es fake, si alguien es esto, si alguien es poser, ¿no? No, yo creo que existe la libertad para que podamos exhibirnos aquí en esta plataforma y no hay más, ¿no? Ahora, que si yo tengo cierto tipo de gustos, bueno, pues eso ya es diferente, pero definitivamente trato de seguir a la gente con la cual yo en algún momento me podría tomar al menos una taza de café o ir a una fiesta, es así, digamos que no le voy a dar bola a todo mundo y eso aplica, este, tanto a la, a los hombres, mujeres, etcétera, etcétera, suban Pro Evolution Soccer o no lo suban, ¿no? Pero solamente es una manera personal de ver las cosas, ¿no? Como tampoco soy del tipo de gente que, que porque ven a una chica jugando o porque ven a una chica dominando el balón o eso, pues yo ya estoy diciendo que me quiero casar, ¿no? O sea, creo que no, no va por ahí, ¿no? Este, trato de, de asumirlo de la manera como debe de ser, ¿no? Hay gente que publica un contenido que entretiene, que gusta y que, pues, como ya saben, para gustos hay colores, ¿no? Y espero que ya este tema ya quede, este, ya quede de una vez, este, bien, bien sentado, bien plantado para que ya no haya más, este, más rollo al respecto, ¿no? Igualmente con el tema de la, de la famita que se puede adquirir con los videos, bueno, pues yo creo que aquí queda muy claro, ¿no? Las personas que nos dedicamos también a, a compartir lo que pasa con Pro Evolution Soccer, pues, tenemos muy en claro que esto no lo hacemos ni por fama, ni por popularidad, ni por nada, ¿no? Si de repente encontramos gente que se siente identificada con lo que opinamos o con lo que creamos, pues, eso está muy chévere porque eso es lo que nos mantiene con el aliento para, para estar haciendo esto y, pues, mientras siga habiendo gente interesada, y no me refiero a interesada, este, en el sentido materialista, ¿no? Mientras siga existiendo el interés por este tipo de contenidos, pues, habremos personas que vamos a estar muy felices haciendo esto, como es mi caso, pero bueno, vamos a dejar esta plática manqueal para otra ocasión solamente quiero mandar el enorme abrazo para todos, los quiero un chingo, pues, nos une, pura vida, chao Gracias. Gracias. Gracias.